Hola, yo soy Alicia y esto es Con las Manos en la Ciencia, un programa de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, en donde te invitamos a descubrir todo lo que hay dentro de este vasto conjunto de conocimientos. ¡Vengan, vamos dentro del museo! Y hoy hablaremos sobre tiempos de reacción y cómo podemos medirlos, pero antes, aquí algunos datos interesantes sobre nuestros reflejos y sobre nuestras reacciones. Hay reacciones que por sus características estimulan ciertos sensores que producen los llamados actos reflejos. Las reacciones reflejas se producen sin que haya ninguna decisión por parte de nuestro cerebro. Se trata de estímulos captados por alguno de nuestros sentidos que transmiten la información hacia la columna espinal y hacen que los músculos actúen de manera casi inmediata. Pero también hay reacciones que requieren de la toma de decisiones. En ellas, los estímulos se envían hasta el cerebro, en donde se lleva a cabo el proceso de toma de decisión. Y se calcula que el tiempo promedio de respuesta del ser humano a un estímulo visual es aproximadamente de 160 milisegundos. En el Museo de Sosomoc nos propusimos hacer una exhibición que mida los diferentes tiempos de reacción ante varios estímulos, como por ejemplo el visual, el auditivo y el táctil. Pero te propongo que hagas tu exposición en tu casa para que puedas medir tú tus propios tiempos de reacción. Solo vamos a necesitar una regla y un cuaderno. ¡Ven, manos a la obra! Toma una regla de plástico de 30 centímetros y la sostienes del lado en el que están marcados los 30 centímetros. Pídele a otra persona que acerque su índice y su pulgar en el extremo marcado como cero, manteniendo una separación entre sus dedos lo suficiente para que no toque la regla. Suelta la regla y esa persona tiene que detenerla en cuanto vea que tú la sueltas. Fíjate en qué punto logró detener la regla y anótalo en tu cuaderno. Para saber cuál es tu tiempo de reacción, solo necesitas convertir la distancia en tiempo. Para ello, puedes basarte en esta tabla de conversión que elaboramos utilizando esta fórmula que considera la distancia y la aceleración de la gravedad con la que caen los objetos. Por ejemplo, si atrapaste la regla en el centímetro 5, quiere decir que tardaste 101 milisegundos. Si la atrapaste en 10 centímetros, el tiempo fue de aproximadamente 142. Y así. Para que el experimento sea más confiable, te sugiero hacer al menos dos pruebas como ensayo y después cinco mediciones para que puedas calcular un valor promedio. Se pueden probar varios distractores mentales para que tú veas cómo interfieren en los tiempos de respuesta. Por ejemplo, puedes intentar hacer el experimento diciendo en voz alta la tabla del 7. No olvides anotar todas las mediciones en tu cuaderno. Esto fue Con las manos en la ciencia.